a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal registran en cuba 314 actos represivos en el mes de abril la red de observatorio cubano de derechos humanos contabilizó 75 detenciones arbitrarias y 239 abusos de otro tipo en cuba el observatorio cubano de derechos humanos alertó que en el mes de abril se registraron al menos 314 acciones represivas contra la población civil en cuba la mayor cantidad de reportes se concentró por orden en las provincias de la habana matanzas camagüey y villaclara alrededor de las 8 de la noche y no olvides suscribirte a nuestro canal si no tenía muchas energías para estar haciendo el videíto que me he acostumbrado a hacer pero si les quería dejar mi oración en el aire y hoy he estado pensando en oración de hecho intenté leerla en el vídeo pero a veces a mí se me emociona no me salen bien las palabras y entonces pues preferí hacerla pública por escrito pero son cosas que he llevado en el corazón durante muchísimo tiempo y son cosas que a mí sí me siguen moviendo y ayer incluso no me expresé siento que no me expresé lo suficientemente bien probablemente debido al cansancio cuando decía que es una bendición poder hacer el activismo que uno hace de la manera que lo hacemos porque tenemos los recursos muchísimas personas tenemos la capacidad los recursos del tiempo para hacer este tipo de activismo por las personas que no tienen voz sencillamente estamos dejando que a través de nosotros sucedan cosas que se crean cosas que beneficien a nuestro pueblo y entonces hoy por alguna razón de las palabras que me que me ha estado dando la mente mucho tiempo es la unidad la unidad que todos buscamos la unidad que a veces le exigimos al pueblo cubano que salga unido a las calles que se unan que hagan algo a los policías que no maltraten a su hermano que se unan junto con el pueblo y hablamos mucho de unidad pero a veces nos falta comprender que para tener esa unidad tenemos que tener una libertad de pensamiento bien grande que dentro de cuba no abunda mucho a los cubanos tienen que tener recursos de educación recursos incluso monetarios porque yo pensando cualquier persona que quisiera ir de la habana al cobre no tiene como en cubano transporte en cubano hay las cosas necesarias para hacer las cosas si quieren ir de un de una provincia a la otra no tienen como los cubanos normales les cuesta trabajo incluso llegar al hospital como vamos a pretender que los cubanos hagan algo para ir a poner una denuncia en la capital hay que ir hasta la plaza de la revolución hay una casa por allá que es donde tienen asistencia a la ciudadanía o algo así el consejo de ministros donde yo personalmente tuve la chance de que alguien pudiera poner un habeas corpus eso es un trabajo que requiere además del conocimiento requiere de que alguien lo pueda hacer entonces pues uno tiene que ir buscando estas personas que te puedan ayudar que estén dispuestas a hacerlo ir creando esta esta net de esta red de de unión no además de eso ahora mismo termina de comer aquí en el patio estaba pensando qué muchas veces hablamos de esa unidad y no nos comportamos nosotros mismos lo suficientemente maduros y flexibles mentalmente para brindarnos para esa unidad yo recientemente estuve en la capital como ustedes supieron y le ayer mismo dije que no andaba con la mentalidad de la persona que que necesitaba un gato y que ya cuando abrieron la puerta pues no quería el gato no nosotros necesitamos no solamente gatos necesitamos de todo el carro de nosotros está desbaratado no solamente ponchado necesitamos gatos piezas de respuesta una tuerca un dosnillo lo que sea la cantidad que sea que alguien alguna organización internacional alguna persona en particular algún congresista de eeuu de méxico de colombia de lo que sea que nos sirva para nuestra causa tenemos que saber aceptarlos igual tenemos que saber brindar lo que le sirva a la otra persona pues para su causa esa unión no significa que tengamos que pensar igual y es algo que haya expresado anteriormente no tenemos que pensar igual para trabajar por las mismas cosas lo primero que le quitó la revolución al pueblo cubano fue la unidad esa separación de familias ya fuera por exilio forzado ya fuera por prisiones ya fuera por asesinatos que asesinaron y le dieron paredón a miles de cubanos y cuando los cubanos se fueron los que se quedaron adentro no se podían comunicar con su familia y eran entonces los gusanos contra los revolucionarios los de fuera contra los de adentro al pueblo de cuba lo obligaron a renunciar de su fe a muchísimas personas por su fe fueron asesinados les dieron paredón estas son cosas que a lo mejor las personas dentro de cubano han pensado porque no están buscando esta información tienen un internet más o menos limitada pero también hay que hay que empezar a educarse un poquito poquito a poco yo siempre digo que que la educación es un arma y tenemos que utilizarla tenemos que utilizarla porque son de las cosas que no te pueden quitar y esa unión que el régimen cubano le quitó al pueblo nos quitó la capacidad de pensar individualmente nos quitó la capacidad de pensar en grupo y nos quitó la capacidad de aceptarnos como hermanos nos han estado poniendo a fajarnos los unos contra los otros desde el principio de los tiempos y entonces si lo primero que nos quitaron fue la capacidad de pensar en unión para que no nos uniéramos todo en contra de ellos yo creo que sería una de las herramientas más necesarias que teníamos que obtener para ganar una verdadera libertad y para querer una verdadera democracia en cuba entonces como yo no pertenezco a ningún grupo ningún partido no ando regalando no sé votos no creo que nadie necesite así algo de mí que quisieran manipular en ese sentido por eso pues cuando se la capital pues me reúno con las personas los congresistas del partido demócrata me reúno con personas de grupos de congresistas del partido republicano y todo el mundo pues tiene algo que aportar sí a la causa donde no tiene algo que aportar y yo creo que el pueblo cubano ha sido como que adoctrinado a siempre estar buscando las cosas que nos hacen diferentes que si son religiones diferentes que si son actitudes de pensar diferente que si son diferentes los de afuera y los de adentro que si y entonces nos hemos enfocado tanto en buscar las cosas que nos hacen diferentes que nos hemos olvidado de buscar las cosas que nos unen las cosas que nos hacen más cercanos los unos a los otros que nos imaginamos todos somos cubanos todos queremos lo mismo y yo creo que hoy por hoy no es diferentes ideologías políticas luchando las unas contra las otras señores en el caso de cuba estamos luchando el bien contra el mal la verdad contra la mentira la honestidad contra el engaño que siempre nos han tenido no nos podemos enfocarnos ahora en que si este partido que si aquel partido que si este movimiento que si el otro es el bien contra el mal de nuestra patria quien la está pisoteando quien la está matando y quien está tratando de liberar y todos aquellos que la están tratando de liberar pues son nuestros aliados no es más nada aquí nadie le está pidiendo a nadie que piense yo en lo particular mi familia en lo particular no estamos pidiendo a nadie que piense igual que nosotros que haga las mismas cosas que hacemos nosotros pero si tenemos que trabajar por cuba si tenemos que trabajar por cuba y ahora mismo ahora mismo estaba pensando cuál es la mayor fuerza que nos une qué es lo que más necesitamos cuál es aquella luz que todos vemos en la que todos nos podemos dirigir y es sencillamente el camino de la luz el camino de la fe el camino de la fe que no tiene que ser cristiana pentecostal católica yoruba judía es la fe alguien posteó algo en seis porque yo le tenía una captura de pantalla hace unos días que decía que la fe es aquello que tiene el pájaro que canta cuando uno ha amanecido y de eso me estoy agarrando yo y están agarrando muchísimas personas he visto muchísimas iglesias en sus misas en sus cultos pidiendo aquella sanación pidiendo aquella liberación pidiendo aquella verdad que nos tiene que llegar pidiendo aquella luz y esa es la única fuerza que nos puede unir hoy por hoy encontrar esa fe encontrar esa fe que como pueblo que como persona que como individuo merecemos algo mejor y a la misma vez darnos cuenta que el granito de arena que podamos aportar cuando lo hacemos así de buena gana y con y con honestidad y porque de verdad queremos algo bueno eso lo apoya lo divino aquí todos tenemos muchísimas cosas que nos respaldan pero tenemos que encontrar y merecernos ese respaldo y tenemos que hacer que nuestras acciones sean merecedoras de ese respaldo yo camino con con fuerza y con convicción en la vida porque yo sé que lo que a mí me respalda nunca me va a abandonar lo que a mí me respalda me protege mi familia es bendecida y cuando todos los cubanos sepamos encontrar esa fe y esa bendición y esa esa plenitud de ser humano vamos a adelantar muchísimo más y eso lo tengo en el corazón lo tengo en el corazón y honestamente estoy buscando maneras de que como yo sé que que por ejemplo las personas en cuba no pueden hacer muchísimas cosas por inconvenientes que tienen no tienen transporte no tienen dinero no tienen comida nadie puede estar no sea inventando todas estas cosas y acciones cívicas porque falta conocimiento y faltan muchísimas cosas pero cuando uno encuentra y cuando el cubano dentro de la isla encuentre de qué lado está que no esté en esa tibieza que sepa que hoy yo apoyo lo malvado lo negro esta fuerza libre dura porque el comunismo es una una maquinaria de moler almas y lo que escupe son zombies en la sociedad usted está de acuerdo con eso y son las gentes que te meten mentira que te dicen que somos una potencia médica pero los hospitales están hay más cucarachas en hospitales que medicina entonces cuando uno va encontrando el camino de la luz las cosas se iluminan y usted está contra esas personas usted está a favor de ellas pero esa tibieza ese camino en el medio es el que nos está matando y el que ha permitido que por tantas décadas las cosas sigan así de malas en cuba porque no somos capaces de ver lo malo y hacer algo por ello yo le he dicho y los repito a todo el mundo le molesta en cuba los problemas de cuba al todo el que usted le pregunte se puede enumerar 10 problemas como mínimo pero cuando es hora de hacer algo por esos problemas entonces ahí se quitan un poco más las energías pero tenemos que encontrar dentro de nosotros esa luz divina que te dice que contra lo malo hay que luchar contra lo mal hecho hay que manifestarse hay que decir las cosas y cuando tú encuentras eso poco a poco va a ir encontrando la educación los recursos los caminos vas a ir aprendiendo que tienes que hacer pero lo primero que tienes que encontrar como ser humano y como persona es a qué lado tú perteneces porque incluso con el silencio apoyas al opresor con el silencio apoyas al que está cometiendo los horrores dentro de cuba y entonces como yo no tengo que encontrarme a mí misma como yo sé quién soy porque hago las cosas y cómo las quiero hacer me es fácil hacer un activismo cívico y pacífico en pro aquellas personas que lo necesitan y son solamente los cubanos yo trabajo en el sistema de salud en los eeuu y yo siempre abogo por mis pacientes y abogo por las personas que yo veo que las cosas yo no me callo cuando yo veo que las cosas están mal hechas y entonces ese poquito ese poquito que los cubanos pueden aportar lo primero que tienen que encontrar es esa llama dentro de sí mismo y yo sí creo que acercarse a las iglesias acercarse a personas que tienen un conocimiento espiritual mayor que el que nosotros enseña y educa muchísimo que las iglesias en cuba están infiltradas por el comunismo por el partido comunista de cuba si la oposición también los hospitales también hasta el gobierno americano ha sido infiltrado por el partido comunista de cuba a los infiltrados a los chivatos a los mentirosos a los que a los que apoyan todo este sistema pues hay que hacer una limpieza si hay que hacer una limpieza vamos a hacer una limpieza de país a cuba hay que limpiarla completa pero porque hay un médico chivato a un hospital usted no deja ir al hospital el gobierno americano no fue barrido completamente porque habían dos o tres espías y puede que hayan todavía ahí entonces la iglesia tampoco tiene que ser barrida y manoteada y rechazada porque puede que haya sido infiltrada a los mazones también los pueden haber infiltrado los judíos también perfecto entonces donde vayamos nosotros con fuerza y con verdad vamos a saber quiénes están de lado de nosotros y quiénes no y yo en lo particular si creo que las instituciones religiosas son un centro de apoyo para el pueblo porque no es solamente el poder de la oración es el poder de la congregación congregación lo que nos hace un poco más fuerte porque cuando usted y sus vecinos sus primos sus tíos se reúnan en un lugar neutral o que se supone que sea neutral de las de las cosas feas que existen en el mundo y ustedes saben por qué rezan ustedes saben cuáles son las cosas que necesitan cambiarse ustedes se dan aliento los unos a los otros y se dan cuenta que si pueden hacer algo o que por lo menos pueden protestar y que pueden abogar por aquellos que no han encontrado esa voz dentro de sí mismo las familias de los presos políticos en cuba tienen que encontrar una manera de encontrarse ellos mismos de unirse y de hacer algo porque habemos miles fuera de cuba que nos duele a diario las cosas que están pasando los niños enfermos los viejitos enfermos la gente es comiendo buscando comida los latones de basura entonces yo tengo como práctica si cuba es amiga de el gobierno cubano es amigo de tal país pues tengo que evaluar bien quién es ese país porque ya eso me suena feo entonces sí si los comunistas no quieren que usted vaya a la iglesia si los comunistas no quieren que ustedes se reúnan como personas dentro de un de un ámbito de fe pues yo creo que eso es señal suficiente para saber que ahí hay algo que a ese sistema putrefacto no les gusta y deberían de utilizarlo porque lo poco que te pueda y volviendo al tema de las familias de los presos políticos lo que te digan ellos es mentira ellos manipulan mienten y hacen todo para ellos quedar bien lo que les beneficia a ellos si a ellos les interesar a tu preso y el bienestar de tu preso no lo tuvieran en la cárcel que tú hagas una queja una denuncia que te manifieste en las redes sociales que armes el paripé que tengas que armar donde sea eso no perjudica a tu preso al contrario entonces ellos te dicen eso para que tú no hagas nada si a ellos les interesara la sociedad ellos no cometieran estos crímenes que es poner personas en cárceles por pensar expresarse diferente a la norma con la que ellos te han venido aplastando la cabeza entonces nada les quería dejar este mensajito hoy que tengo un poquito más de energía pero yo sí creo vuelvo y repito la única cosa que nos une en lo único en lo que todos estamos de acuerdo de una manera u otra sin ser cristianos incluso es la fe de que nos merecemos algo y de que el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas mejores y tenemos que hacer lo que podamos hacer hagámoslo tratemos de ver que nos une a nosotros con las demás personas las demás entidades los demás grupos en vez de enfocarnos en lo que nos desúne en vez de enfocarnos en nuestras diferencias siempre vamos a ser diferente la vida principalmente dentro del activismo es un menú nadie te obliga a comerte todo lo que está ahí usted busque lo que le gusta y haga lo suyo de su manera y encuentre su tribu y encuentre su vibra y apoyémonos los unos a los otros porque al final todos queremos lo mismo y al final al preso que está dentro de cuba y a los niños muriéndose de hambre y a los viejitos pasando todos estos trabajos no les importa si usted es republicano demócrata de la conchinchina al que te va a dar un plato de comida el que recibe el plato de comida no le importa si el que se lo dio fue católico judío mazón no le interesa porque eso es lo que nos hace humanos el resto de las cosas lo que nos hace individuos y lo que nos hace particularmente quienes somos nosotros pero esa humanidad ese corazón tenemos que irlo encontrando y nutriéndonos y nutriendo esas buenas vibras incluso en los días más duros porque es los es lo único que nos va a salvar y hoy hoy yo tengo la convicción de que la fe en lo divino y y el mejoramiento del ser humano individualmente es lo que nos va a llevar a comportarnos mejor en grupo lo que nos va a llevar a comportarnos mejor como sociedad y ese es el mensaje que les quería dejar hoy la tertulia se me ha hecho larga y nada espero que los que no se aburrieron y la vieron hasta el final pues encuentren que hoy hoy ahora mismo es el mejor momento para sentirte mejor persona el mejor momento para encontrar una fe y ver lo bonito del mundo y saber que las demás personas no tienen que ser igual a ti pero si todos estamos trabajando para lo mismo pues tenemos que unirnos un poco más yo les mando todas las buenas vibras del mundo y también he recibido muchísimas buenas vibras últimamente las agradezco todas y cada una porque son muy necesarias en este camino de luchas y activismo bueno hasta luego un saludo